La mayonesa alacena, toque de limón, ya hizo que tu enrollado de atún sea un enrolladito de atún. ¡Uf! Y ahora, la nueva alacena mayonesa clásica hará que tu choclo asado sea un choclito asado. ¡Buenísimo! O que tu moro sea un morito. La nueva alacena mayonesa clásica es una explosión de sabor en cada bocado. Porque tiene la mezcla perfecta de ingredientes de calidad para lograr ese delicioso sabor balanceado, color y textura que tanto te gusta. Alacena, el rico sabor de casa.